Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, infrahumano. ¿Quién no le ha llorado un mal amor mientras escucha algunas de las canciones que ha hecho famosas una mujer llamada Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquitala del Barrio? Para contar su historia hay que trasladarnos primero hasta el poblado de Alto Lucero, Veracruz, donde nació Paquita un 2 de abril hace ya 60 años. La única hija de Tomás Viveros y Aurora Barradas se crió con su tía Lucila y debido a que sus padres no vivían juntos, el contacto con su papá fue casi nulo, convirtiéndose esta relación en el primer conflicto que tuvo Paquita con los hombres. ¿Cómo fue la relación con su papá? No hubo ninguna, no sé a los cuantos años, 13 años o 12, cuando mi tía lo llevó ahí a la casa y me dijo, este es tu papá y salí corriendo y ahí iba un montón de chamacos atrás de mí y hasta que me agarraron y volví otra vez, ya me agarró en brazos el señor y ya luego se fue y fue todo. ¿No le hizo falta a usted tener un papá? Como no sé de qué se trata, yo pienso que no. Pues yo creo que Paquita tiene un vacío que no va a haber quien lo llene. No tuvo mucho amor paternal, por eso se metió muy joven a la pareja, porque ella verdaderamente sí sufrió económicamente, sí sufrió lo que era pobreza. Efectivamente, Paquita estudió hasta el sexto grado de primaria, que terminó a los 15 años, cuando también conoció a Miguel Gerardo Magaño, quien era el tesorero municipal de Alto Lucero. Este hombre era unos 25 años mayor que Paquita, pero la joven se enamoró y se fue con él, aunque su familia obviamente no estuvo de acuerdo. Era yo la comidilla del pueblo, de que andaba yo con el señor. Resulta de que se fue, ya vino a vivir con él. Pues me imagino que sufrían bastante, pero así se dieron las cosas. Que veo a mi mamá triste. ¿Por qué estás triste? Ay, mi hijo, este hombre se llevó a tu hermana. ¿Y qué le dice su mamá y su tía cuando usted les dice, me voy a casar con este señor de 44 años? Bueno, nunca me casé, nomás cometí mi error con el señor. ¿Por qué dice usted, cometí mi error? Pues es un error. ¿Qué, casarse tan jovencita? No, casarse con un hombre casado y... ¿Él estaba casado cuando usted se junta con él? Así es. Miguel Gerardo era casado y su familia vivía en Jalapa, donde pronto alguien enteró a la esposa de la existencia de Paquita allá en Alto Lucero. Y entonces... La esposa mandó al niño de ocho años, lo mandó al Alto y ya fue cuando me di cuenta que era casado. ¿Usted se entera que él es casado y usted se queda con él? Sí, claro. ¿Y por qué no lo mandó a la goma? Porque no es tan fácil. Me costaron muchas lágrimas, muchas cosas tristes, pero me aguanté. O sea, ¿sí estaba usted muy enamorado? Pues más que nada fue eso, yo creo. Ella verdaderamente lo amaba de corazón, pero él más bien le alquiló una casa y ahí la tuvo, como amante, más bien como amante. Y mientras tanto, Paquita se puso a trabajar ahí en su pueblo, lo que es la vida, llenando las actas de matrimonio en el registro civil de la presidencia municipal. Y cuando ya había cumplido la mayoría de edad, llegó su primer hijo, Miguel, y poco después llegó el segundo, Javier. Sin embargo, Miguel seguía manteniendo a su familia de Jalapa, pero luego de siete años, las cosas llegaron a un punto insostenible para Paquita. Pero entonces empieza a tener problemas, creo que hasta le pegaba y cosas así. Yo creo que él se largó y la dejó abandonada. De ahí empezó su calvario, su sufrimiento. De hecho, él tenía una tienda muy grande con la mujer. Y cuando estaba yo cenando ahí con mi mamá, me dijo que le había hecho casa a la esposa. Y dije, ay, qué bueno. Y no te enojas, le digo, no, ¿por qué? Pues es su mujer. Pero soy como siempre, me guardo las cosas. Entonces mi mamá, pues dice, ¿sabes qué? Hasta aquí. Dejé a un niño ahí con mi mamá, el segundo. Y me regresé con uno. Mi hermano tendría tres años, yo tendría dos. Entonces, y mi madre tendría, pues no sé, le calculo que unos 19, 20, 21 años, no sé, algo así. Y hasta ahorita no regreso. Jamás. Ni a Dios le dije. Y ella, por el bienestar de sus hijos, dice, yo me voy a México. A ser, no sé, pero yo me voy a México. Dejando a sus hijos en Veracruz con su mamá, en 1970, Paquita emigró al Distrito Federal con su media hermana Viola. En la ciudad, las hermanas probaron suerte con su rueto Las Golondrinas. Pero las cosas les resultaron todo menos sencillas. Pues llegó a trabajar a México de empleada, de mesera, ahí a un restaurante, creo que eso fue a donde llegó ella ahí. A rentar un cuarto de una vecindad. Eran una pareja muy bonita para cantar. Y empezaron desde muy abajo, trabajando, trabajando. Ahí le dieron la oportunidad de empezar a cantar en el restaurancito y empezó a gustar todo eso. Incluso hicieron algún programa de televisión hace muchos años en Canal 4. La cuestión es que se llamaban Las Dos Estrellas, después se llamaron Las Dos Águilas, después Las Costeñitas. Y así mucho tiempo estuve batallando. Hasta que ya me junté con Alfonso, buscamos otro departamentito ahí en Argentina. Y ya, tranquilas. ¿Pero quién es Alfonso? Ah, pues Alfonso Magaña fue un hombre que Paquita conoció en La Fogata, el lugar donde se presentaba con su dueto Las Golondrinas. Iba con sus amigos ahí, quedan beseros. Ahí lo conocí, nos pidió canciones que le cantáramos. Y a la hora de que tenía que pagar, se escapó y no nos pagó. Entonces había una negrita que dice, oye, dice el güero que quiere hablar contigo. No, y que... Y yo no quiero saber nada de ese señor. Dile que vaya y ya sabes a dónde. Se conocen, se enamoran y se gustan y todo este rollo, ¿no? Así muy romántica la cosa y muy padre. Sin embargo, Paquita tuvo que empezar a salir adelante como solista. Y en ese momento contó con el apoyo de su pareja, Alfonso. Mi papá deja de ser mesero, juntan una lanita entre los dos y compran equipo para hacer fiestas y estas cosas. Mi mamá pone una pequeña fonda en la calle de Sol. Nos pusimos a hacer barroco y así estuvimos cierto tiempo. Hasta que le dije yo a mi esposo, le dije, sabes que este trabajo casi no me gusta, es muy sucio, le digo. Vamos a hacer otro tipo de comida. Y siempre me dejaba que hiciera lo que yo quisiera. Les dijeron que vendían un terrenito ahí en Zarco. Y es como Paquita llega a ese terrenito. Compramos el terreno, empezamos a construir. Y con lonas y todo empezó a hacer los banquetes. Y de ahí se le viene la idea de hacer casa Paquita. A mediados de la década de los 70's, nació un negocio que llamarían Casa Paquita. Y recién arrancado su nuevo proyecto, Paquita y Alfonso recibieron con sorpresa la noticia de que se convertirían en padres. Y en diciembre de 1977, poco después de que Paquita sufriera la muerte de su madre, la cantante dio a luz a unos gemelos. Pero desafortunadamente las cosas no salieron bien. Mis hijos nacieron el 26. Y murieron el 29. ¿Y qué fue lo que pasó, Paquita? ¿Nacieron sus hijos? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el diagnóstico médico? No, pues nunca nos... Ya muertos mis hijos, ¿ya para qué? Yo no sé si ya los niños venían mal, nacieron mal o cual... Alguna cuestión que no se va a saber nunca. ¿Y cómo superó usted la muerte de sus hijos? Pues como tengo hijos y mucho trabajo. Tenía yo hasta cinco o seis banquetes en un día. Y había que estar... Trabajando. No había tiempo de pensar en la vida de uno. Poco después, Paquita volvió a quedar embarazada. Pero el embarazo fue extrauterino y tuvieron que operarla para interrumpir el embarazo. Entonces, la cantante viajó a Veracruz a pasar unos días con su familia. Y ahí quedó prendada de una niña, Marta, la pequeña hija de uno de sus hermanos. Me dijo mi tía Josepina, dice, fíjate que Enedina tiene una niña, pero está muy malita. Dice, ¿por qué no se la pides? Veo a la niña, preciosa, chiquitita. Y ya vi que estaba muy malita y toda, granosa, toda. Le dije, oye, este, ¿por qué no me das a la niña? Dije, no, si no estoy loca, ¿cómo voy a regalar a mis hijos? Pero en eso, dice, deja que se me quede, dice, porque no vas a poder tú curarla y te damos la medicina. Tanto me dijo y todo, y me dice mi esposo, pues ya hágala, déjala. Llegando a México, se interna la niña, se hospitaliza de emergencia y está 15 días en el hospital entre que se muere o no. Y entonces, finalmente, y gracias a Dios, pues no pasa nada, nada feo. Yo feliz, le compraba los mejores vestidos, la vestía como muñeca. Era mi adoración. Y a lo mejor mi madre ve en Marta, pues a los niños que pierde. Ya cuando la niña creció tantito, ya me la traía a verme. Ya a la niña le iban diciendo, mira, esa es tu mamá. Nunca se le ocultó, ¿no?, que, que, cómo estaban las cosas. Tengo yo ese vago recuerdo de que, de que un día platicando, pues le dijo, oye, este, Paquita, ya la niña ya está bien, pero para esto ya habían pasado como tres o cuatro años, ¿no? Yo me puse loca y le digo a Paquita, no me la quieres dar, yo le voy a pedir a la Virgen de Socorro, que te la quite, que no sea ni pa' ti ni pa' mí, que se la lleve la Virgen. No es medina, dice, no le pidas, porque la Virgen sí te escucha, porque tú eres su mamá. Ya no era opción regresar a un niño que ha vivido los cuatro o cinco años primeros de su vida, o toda su vida, que son cuatro años, de una casa a la otra. Aparte, las cuestiones económicas pesan mucho para un hijo. Sí. Y pues ella vino a, a curar un poco el dolor de mis hijos. Y, no sé, el destino es así. Yo se lo pago, que la quiero mucho, y pues esa es su mamá, yo no le quito el derecho. Ella la crió y ella la curó, y ahí está, si no, si se me hubiera muerto Martita. A la par de la historia familiar, Casa Paquita crecía como negocio. En 1979 dejó de ser únicamente un restaurante y salón de banquetes, para transformarse en el escenario por excelencia de quien se convertiría en una de las intérpretes más emblemáticas de la música popular mexicana. Hicimos la variedad con pura gente, aficionados y todo eso. Y entré yo ahí a cantar como solista. Y en esa época, ¿usted ya cantaba estas canciones tan atrevidas contra los hombres? ¿Ya los ponía a parir chayotes desde entonces? No, cantaba Lámparas sin Luz, Cheque en Blanco. Era un lugar muy encantador porque, pues era entrar a un México de los 50, de los 60, ¿no? Escuchar una canción de esa época, y aparte con esa voz tan extraordinaria. Poco a poco, Paquita fue ampliando su repertorio y empezó a grabar sus primeros discos, hasta que saltó a la fama y su nombre alcanzó alturas insospechadas. A principios de la década de los 80's, el músico y compositor Pepe Guizar escuchó cantar a Paquita y quedó tan encantado con su estilo que le ofreció llevarla al programa siempre en domingo. Sin embargo, este al poco tiempo murió, sin poder llevar a Paquita a la televisión. Y fue hasta 1985 cuando finalmente le llegó su hora a Paquita, pero no de la mano de Raúl Velasco, como lo había pensado Pepe Guizar, sino del periodista Guillermo Ochoa, que en aquel momento dirigía y conducía hoy mismo, el más popular espacio matutino de noticias, quien cuando escuchó hablar de ella... Dijo, ¿y quién es esa? Dijo, uy, dice, está en la Colonia Guerrero. Dice, pues inmediatamente, mándamela al programa. Sin conocernos el señor, me mandó a invitar en su programa. Ese día yo andaba muy afónica y tuve que cantar, pero bien ronca, bien ronca. Y ni modo, pues esforzando para toda esa gente que yo no estaba acostumbrada a cantar con tanta gente. Todavía no regresaba mi mamá de la entrevista y del programa de dos, tres canciones que cantó allí cuando ya estaba la gente queriendo entrar al restaurante que todavía ni siquiera se abría, ¿no? Ese día se acabó la comida, ya no había ni qué darles a la gente. Pero la gente feliz. Paquita, la del barrio, empezó a ganar cada vez más popularidad dentro de Casa Paquita y fuera de ella también. Aunque las disqueras seguían sin interesarse mucho en ella, hasta que apareció en el escenario Discos Musar. Nos presentamos con ella, obviamente. Somos de Discos Musar, venimos a invitarla, que si quiere participar en el elenco artístico de la compañía. Y ella, encantada de la vida, dijo, ¿cómo no? Claro que sí. Yo estoy dispuesta a firmar con ustedes. Y ahí empezó la historia. Una historia que al día de hoy cuenta con 28 discos que conforman la memoria musical de la carrera de esta singular cantante. Gracias a temas como Cheque en Blanco, Tres veces te engañé, Me saludas a la tuya, y Rata de dos patas, entre muchas otras. Paquita, la del barrio, se convirtió en la reina de la Raval. Todo un ícono de la cultura popular mexicana a quien siguen mujeres y hombres, ricos y pobres, por igual. Hemos trabajado con gente muy humilde en eventos gratuitos y hemos trabajado con gente muy rica en eventos privados. Después de cantar de ahí en casa a Paquita, pues que se le acercaban que Paquita me pasa esto, que siento esto, que sufro esto. La mujer mexicana tiende a ser reprimida, entonces siempre va a buscarla a alguien que se atreva a decirlo por ellas. Hay fila de señoras y de niños y de señores afuera del camerino y se acercan las señoras y le besan la mano y se quitan la virgencita de Guadalupe y se la ponen y la quieren agarrar. Es verdaderamente una adoración. Cuando se reestrenó el Blanquita, todavía estaba Margo Zú, este, iba a ir el presidente y después alguien le pidió, el tres veces te engañé y dice Paquita, pues no traigo la música, pero a capela. Se la cantó a capela al licenciado Carlos Salinas y este, fue muy divertido, porque además la gente sabía que se la estaba dedicando a él y él este, pues al final aplaudió mucho. Luis Miguel llegaba a visitar casa Paquita en esos eventos en donde reunían así como comidas de fin de año, no sé de qué eran las comidas, pero se reunía la crema y nata de Televisa en esas comidas y era, pues, aventar la casa por la ventana, ¿no? Llega gente, efectivamente, a veces hasta con limosín o con carros de lujo o lo que sea, pero, y llegan también obreros y llega la clase media, ahí llega de todo. Pero, ¿de dónde proviene esa rabia y despecho que Paquita le imprime a cada una de sus interpretaciones? La cama de Paquita ha rebasado las fronteras nacionales. En Estados Unidos, Sudamérica y España han admirado el particular estilo de la cantante y precisamente en su primer viaje a España están algunos de sus más inolvidables recuerdos. Pues, la invitaron a ella, pero no, 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 no era conocida. Cuando estaba yo cantando, nadie me hacía caso, pudo platicar la gente y yo desesperada, es que no estoy gustando, ¿qué no? Yo bien nerviosa. Fue creciendo, creciendo, bueno, de momento todo el mundo hacía admirado de verla. Le veían el vestuario, los zapatos, la voz, la manera de cantar, de decir, de moverse. Y ese día, este, empezó su historia y su romance con España. Me decían las españolas, oye, chica, pero, ¿de dónde sacas esas letras? Y pues, de allá los compositores le dijeron, y así la gente se quedó muy prendida. Fuimos a un centro comercial muy famoso, ¿se puede decir? Sí. El corte inglés, y ahí andamos felices viendo que los regalos para los hijos. De momento, quitan la música que tenían y empiezan con la música de Paquita. Porque lo dijeron, Se encuentran con nosotros la estrella mexicana, la cantante mexicana, Paquita, la del barrio. Nada, pues que al rato ya estaba un montón de gente pidiéndole autógrafos allí, en corte inglés. Cuando yo traje a Paquita a Estados Unidos, a los promotores, la gente decía que estaba loco porque a Paquita nunca la tocaban en la radio, en Estados Unidos. Todos los lugares se llenaron y dijeron, bueno, ¿y por qué si Paquita no la tocan en la radio? Esa es la magia de Paquita. Ahora actualmente Paquita es un ídolo en Estados Unidos. La rabia y el despecho con el que canta Paquita y que la ha hecho tan famosa proviene de un lugar muy común, aquel donde radica el engaño, la mentira y la infidelidad. Y es que al parecer su marido Alfonso ha hecho buena parte de su inspiración. ¿Por qué empieza usted a cantar este tipo de canciones? ¿Por qué este género? ¿Por qué este estilo? ¿Qué la lleva ahí? Como todos los maridos siempre fallan. Te estoy de acuerdo. No se rían. Estoy de acuerdo. Ustedes lo saben, maridos. Inútiles. Mi papá tenía algunas cosillas ahí como como buen como buen representante de nuestra cultura. Un día no me llegó en la noche o dos días. Al tercer día regresa y traía un cassette de Chelo Silva en el carro. Agárralo, empecé a tocar y venía esa canción Cheque en Blanco. Empecé a llorar yo con la canción esa. Empecé a llorar. Me la aprendí. Empecé a cantarla aquí. No, pues toda la gente les encantaba esa canción. No te preocupas de tanto que hay que de un cheque en blanco a tu nombre para ti por la cantidad que quieras que donde dice desprecio ese debe ser tu precio y va firmado por mí. Me estás oyendo inútil. Eso sí. ¿De dónde salió? Porque un día volvemos a lo mismo, ¿no? También mi marido faltó en esos días. Y un domingo que estaba yo tenía que cantar con todo mi dolor tenía que cantar y entonces entró él y exactamente en la mitad de la canción en la música se me ocurrió este gritar ¿no? Me estás oyendo inútil. y pues él nomás se hizo así. Y de ahí salió. Estaba muy enojada con Alfonso, estaba cantando, estaba dando su show ahí en el restaurante y que estaba tan enojada con él, él estaba del lado del bar, del lado de la cantina que se empezó a quitar los anillos y se los aventaba y volaba de encima de los comensales, ¿no? Y le dicen señora ¿por qué le echa usted tanto a los hombres? Y la señora muy dignamente se lavó las manos y dice no, yo solo interpreto la culpa es de aquel señor que está ya sentado. ¿Y se las dedicaba su marido todas? Pues a quién más. De veras, Paquita. Así es. ¿La engañó mucho? Pues yo pienso que sí, a ocho días. Ay, Dios mío. Yo voy a Alto Lucero a llevarle canciones a la señora Paquita y él me dice la señora Paquita no tarda en llegar porque cuando me dice la señora yo aquí a mi dama le digo mi vieja de cariño. Entonces, esperaba yo eso. Señor, atento, serio, pero no veíamos ficciones ni a Papach tampoco. En Zarco dormían en la misma recámara, en la misma cama. En el hotel tenían una, tenían su recámara y cada quien tenía su cama pero dormían en la misma habitación, ¿no? Entonces había convivencia y yo como conocí a don Alfonso un señor muy correcto, muy decente. Era un señor como muy pacífico que digo si no me lo hubiera dicho Paquita no lo hubiera creído. Lo creó porque me lo dijo ella. Digo, ella era la esposa, ¿no? Sí, él era un poquito tremendón pero Paquita este, supo manejar muy bien la situación. ¿Y por qué lo perdonaba? Pues, el amor hace todo, yo lo quería mucho. ¿Y no reclamaba? No le decía, oye, ¿como para cuándo vas a pararle? No, nomás se me iban a llorar. Nada más. No puedes dejar tu casa nada más por eso. No, para nada. Yo cuando veo cantar a doña Paquita en televisión veo que se le salen las lágrimas y llegué a pensarlo, dije, ¿no será parte de su trabajo que ella a propósito haga que se le salgan las lágrimas? Me equivoqué rotundamente y le llevo una canción que se llama Mi Segunda Casa, misma que me graba posteriormente. sin conocer la canción la señora ya está llorando mientras yo se la canto. Entonces, ahí me doy cuenta que la señora es sensible a morir. Efectivamente, Paquita es una mujer muy emocional pero también muy firme en sus actos y más en lo que tiene que ver con sus hijos. Resulta que cuando la cantante empezó a ganar fama y fortuna reapareció en su escenario. El que la había engañado muchos años atrás. El padre biológico de sus hijos que venía a buscarlos con intenciones al parecer poco honorables. Dice, bueno, mira, estos son tus hijos, conversen y este es tu papá. Platicamos un rato, se sube a platicar en privado con mi mamá y después baja y se va. Entonces subo yo y mi mamá estaba muy molesta. Le digo, ¿qué pasó? Dice, no, ya se fue y que no vuelva a venir aquí. Muy molesta con otras palabras, obviamente, palabras de Paquita la del barrio. resulta que aparte de irnos a conocer, llegó a proponerle que si no le prestaba 50 mil pesos porque iba a poner una zapatería. Pero esta experiencia solo sería una probadita para Paquita de lo caro que puede resultar en ocasiones tener fama y sobre todo fortuna. El peor escándalo en la vida de la cantante llegó el día que fue detenida y trasladada a un penal por desórdenes en sus pagos al fisco. La historia al volver. Sale del avión, se para a una gente enfrente de usted y ¿qué le dice? Está bien detenida. Tras el desafortunado reencuentro con su primer pareja, a Paquita todavía le esperaba otra desagradable sorpresa cuando luego de más de 20 años de casada con Alfonso, a pesar de saber que la engañaba, nunca imaginó que este hombre llevara una doble vida desde hacía más de 10 años. Tenía otra casa y otra familia. La historia volvía a repetir. Yo le andaba cayendo a él porque se iba mucho al cine y luego el otro día al cine dije que no hay mucho cine y por ahí empecé no hay mucho cine y empezaba a arrancar ya me cansaste si ya te cansé pero también tú ya me cansaste. Yo tenía dos amigas licenciadas y les platiqué mi problema y me dijeron si quieres lo mandamos a investigar. Claro que sí yo le voy a pagar investigando. Pues me salió con una hija de 12 años. Ese fue el acabo de mi matrimonio. Sí lo perdoné pero como que ya hasta en las palabras empieza a faltar el respeto a la gente. y ya optó por irse a Alto Lucero. ¿Estaban ustedes al 50%? ¿Estaban asociados? Sí, mancomunados. Híjole. Entonces le rogué mucho y le pedí a favor que nos divorciáramos pero le agradezco mucho de veras que haya aceptado divorciarse de mí. ¿Por qué se lo agradece? ¿Le cedió? Porque otro no lo hace. Otro no lo hace y él sí. Yo le di cierto dinero no mucho. Me hice tonta un poco porque no es justo darle dinero para otra ¿verdad? Pues ahí le iba yo dando pero medido. Y ya se enfermó y ya chupó faros. Se quemó. Ya chupó faros. Y es que algunos años después de su separación en el año 2002 Alfonso quien atendía el hotel de su ex esposa en Alto Lucero enfermó gravemente y murió en Veracruz y a pesar de todo lo pasado a Paquita le dolió mucho esta pérdida. Le impactó muchísimo le afectó muchísimo lloró mucho lloró mucho y fuimos a Querétaro que ahí tiene un rancho pues a desahogarse a a inconformarse. Fue el amor de su vida para mi gusto. Yo entendí la pena por la que pasaba y le llevo un día una canción que se llama Los fantasmas de tu amor al oír esta me dice mi hijo esa es mi vida esta te la grabo pero para eso ya tiene la señora los ojos llenos de lágrimas. Paquita encontró apoyo y consuelo en sus hijos Javier, Miguel y Marta para quienes siempre supo ser una mamá de calidad más que de cantidad debido a su absorbente trabajo como cantante. ¿Cómo se considera usted como madre Paquita? Eso tendría que decirlo a ellos. En su momento no lo entiendes como hijo no lo entiendes y tú dices pues mamá ¿por qué nunca está? Mi papá nunca está y mi mamá nunca viene o nunca estuvo y pues hasta que eres papá te das cuenta lo que tendrías o lo que tienes que hacer o dejar de hacer para que ellos coman. ¿Usted nunca tuvo un sentimiento de culpa de ser una mamá que tenía que estar prácticamente todo el tiempo trabajando y los niños pues aparte? En una parte sí pero hay una justificación de que si no les di el estudio que ellos requerían fue por estar trabajando o atendía a los hijos o trabajaba yo así es que no me siento culpable. Está como mamá gallina todo el tiempo cuidando a sus hijos viendo que la ayuden y apoyándose en ellos y haciendo que ellos la apoyen. Trabajan con ella les confía a ella la taquilla les confía que ellos cuenten los covers entonces pues si protege y aparte a sus hijos pues trabajan muy bien. Han salido buenos hijos no, no tengo de qué quejarme. A finales del 2003 Paquitala del Barrio recibió una oportunidad en la televisión. El productor de Televisa Juan Osorio la invitó a integrarse a la telenovela de lo de novia con un original personaje llamado Mamá Grande que sorpresivamente salió del aire y muchos rumores se tejieron alrededor. En esta producción participaban otras cantantes como Manuela Torres. Al principio pues el personaje fue así como muy muy acá muy anunciado y pues bueno que iba a tener una participación pues amplia, ¿no? Yo casi no me veía en la televisión pero pero la gente estaba a gusto conmigo. Dos meses después todo cambió quién sabe qué sucedería, ¿no? Hasta que la mataron. Realmente nunca se supo por qué, ¿no? ¿Por qué la mataron? Pues para terminar ya que yo no trabajara ahí. ¿Tuvo algún problema ahí? No, ningún. Al contrario. Yo te puedo contar una anécdota de un día que fue increíble. Este, le hablamos en la noche para darle el llamado al día siguiente y dice no, no puedo ir porque este ya mañana salgo a las 7 de las mañanas de Las Vegas tengo que ir a comer oye, Paquilla pero estás haciendo novela ¿estás? Pues sí, pero como no me hablaron en la mañana pues yo pensé que ya había terminado la novela así y ya el col fue un día que llegó al llamado arreglada y todo un día que no tenía llamado que no había llamado para ella llegó y dijo oye, vine a grabar mis escenas porque como me voy a ir tres días dije, pues mejor voy hoy entonces te la comías era divertidísimo entonces siempre terminaba su conversación diciéndome rata de dos patas abusas de mí abusas de mí como todos los hombres sí te puedo decir que la señora muy profesional una gente que sí estudiaba sus libretos y sobre todo contagiaba la armonía en la grabación todo mundo la quería todo mundo la llegamos a sentir como parte de un maltracado dentro de la me veían como bicho raro unos otros no otros qué buena señora que vino a trabajar con nosotros pero en cuanto vieron que que sí me las gastaba yo no me gusta eso pero me vale un comino cuando vieron que sí me las gastaba para actuar ¿crees que era buena actriz? creo que hizo bien el papel es un excelente cantante pero yo creo que esa paceta le sirvió de experiencia y no la voy a repetir estoy seguro sobre todo por el tiempo a ella le torturaba no, no es una buena actriz es una una excelente intérprete empezaron las envidias y empezaron a a este a tratar de otra forma pues mira no te lo podría decir porque ya serían chismes ¿no? y yo no anduve nunca en eso yo daba para mi actitud y mi responsabilidad de dar soluciones entonces pero no nunca me dio ni tampoco me lo dijo ella Paquita habla de envidias la producción de la telenovela habla de que Paquita le daba más importancia a sus compromisos en los palenques que a sus llamados en los foros el caso es que el personaje de mamá grande empezó a diluirse Juan Osorio puso a su personaje en un coma del cual no regresó jamás el momento que ella este tenía ya un calendario ya este comprometido y tenía que grabar su disco y si va a Los Ángeles pues cambias o sea empecé por dejar la muda y luego ya la desapareció Paquita se alejó de la pantalla chica para concentrarse en su mundo de la música donde un nuevo escándalo la encontró cuando en el 2005 debido a cuestiones de papeleo y burocracia al tratar de extender casa Paquita el negocio fue clausurado por las autoridades contaba con ciertos requisitos que pide que pide la delegación la licencia la ventanilla única ciertos requisitos como salidas de emergencia requisitos de de minus válidos pero pues en realidad hay muchos lugares más en México que que no cuentan con ese tipo de cosas pero pues en fin le tocó a la señora Paquita y su lugar está cerrado y nos tienen vuelta y vuelta entonces para fusionar el otro negocio no sé cuántas cosas necesito y ya estamos cansados para que le dé ese papel necesita darle mordida entonces ya estoy fastidiada ya no que la delegación me cobre lo que es justo y mi papeleo no no se me cierra el mundo yo no más te digo voy a Los Ángeles están llorando porque me va a ello hay aquí que vaya a poner mi negocio o cualquier lugar de aquí yo no estoy a brazos cruzados mientras Dios me dé fuerzas voy a trabajar y siempre voy a salir adelante pero el hecho de que casa Paquita uno de los centros nocturnos más tradicionales de la Ciudad de México hubiera sido clausurado provocando en la cantante una situación muy dolorosa lo peor estaba aún por venir el viernes primero de diciembre del 2006 Paquita la del barrio fue detenida en el aeropuerto de la Ciudad de México al bajar de un avión procedente de Las Vegas la razón Paquita tenía una deuda con el fisco de millón y medio de pesos ella nos explicaba o nos decía que el problema es que ella siempre dependió del marido si el marido era quien siempre llevaba las cuentas de todo a todo y se hacía cargo de los pagos y de todos los impuestos y bla 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 cuando muere el marido ella pues desconociendo toda esta cuestión asume el poder digamos y hay muchas cosas que pues pasaba por alto no estaba bien asesorada porque ella decía bueno lo que debo pago pero no debo o sea y ya después cuando se fue disolviendo bien las cosas que debía ya sabía no conocía su caso bien lo que estaba pasando en Ventaneando se hizo una una entrevista con Paquita en donde pues podríamos decir que se le se le advirtió que Hacienda estaba o que había el run run de que Hacienda estaba detrás de ella estaba yo pagando mis impuestos tenían una deuda tenían una deuda la tenía sí pero yo pienso que no fue por eso prefiero callarme y a la conciencia de los demás desde allá fue algo fíjate que fue algo curioso se nos acercó el gerente de la línea aérea y pásenle sí primera clase para todos nos dieron el ascenso se nos hizo muy extraño qué bien nos trataron pues yo creo ya desde allá ya sabían que que nos iban a ya nos habían puesto el dedo y todavía hasta antes de subir al avión adiós que les vaya bonito así pues ya van ahí póngalos hasta adelante ya para para que salgan luego luego que sean los primeros usted sale del avión se para una gente enfrente de usted y qué le dice que estaba ya determinada como está de qué es una dama de casi 60 años que se te trate de esa forma cuando la detuvieron la señora con una tranquilidad entró con una tranquilidad salió con una sonrisa y después se desmoronó no me quiero imaginar el trayecto del aeropuerto cuando usted aborda ya no me hables de eso ya te voy a pedir el favor que no me hables cámbiame de tema usted cree que de alguna manera se haya querido dar un castigo ejemplar con alguien como usted claro que sí me mandaron como chivo expiatorio para que los demás se pongan las pilas pero no se hace así afortunadamente el mismo día de la atención unos minutos antes de la medianoche Paquita fue liberada bajo fianza del centro femenil de Santa Marta a Catitla sin embargo su libertad es condicional y hasta el día de hoy Paquita tiene que asistir cada lunes a dicho reclusorio a dar una firma algo que a la cantante le ha resultado profundamente vergonzoso déjame meter el micrófono ya pagué inútil ya pagué así es que ya deja la cuenta por ahí pregúntame cosas de mí por favor esta situación le provocó tantos corajes malpasadas y depresión a la cantante que casi tuvo que recibir el año nuevo en el hospital debido a que una ulcera se le reventó sí estuvo delicada pero ya estoy saliendo de eso la querían hospitalizar para hacerle la endoscopía pero al otro día teníamos que cumplir allá por la sierra de Guerrero entonces Paquita se tenía que quedar hospitalizada pero Paquita dijo no yo tengo que cumplir mañana igual tengo mucha fe en Dios lo amo lo adoro en segunda mis hijos y en tercera yo la vida tenemos una y esa tenemos que conservarla a veces no lo dejan ser a uno pero tienes que estar como los gatos a las vivas yo soy Mónica Garza y les agradezco mucho habernos acompañado esta noche nos vemos la próxima semana con otras historias enganzadas muy buenas noches hasta que crecemos cerca de ti